Hoy les resumiré de 15 a 17 páginas del álbum de recuerdos de mi vida. Les hablaré de cosas que nunca se olvidan, cuando se crece con preguntas sin respuestas. Cuando se crece viendo como la maldata asesina sangre fría de inocencia. Habiendo líderes y seguidores, y hay de aquellos que simplemente se conformaron con ser una copia. Todos crecimos bajo un mismo mundo, bajo las mismas reglas, bajo las mismas limitaciones. Con la diferencia de que cada cual corrió con suerte propia. El chamaquito que dijo, la muerte de mi hermano no se va a quedar así. Yo creceré atando cabos y cazando pistas. Otro habló de que la calle no era para él y que iba a ser deportista. El bufón que siempre se reía de todo. De George que le gustaba la mecánica con el papá. Y de que el primo no le gustaba ensuciar con grasa la ropa. El destino es realidad, es la verdad que en ocasiones no alivia. La vanidad en el caserío es limitada, como el efectivo que viene dentro de la tarjeta de la familia. El nene ya no va a ser doctor, su papá optó por el suicidio. Su mamá ya no tiene tiempo para compartir con él. El gobierno le quitó al apartamento el subsidio. El chamaquito va a tener que aprender a trabajar. Con 15 años, ¿qué patrón lo va a aceptar? Pero el flaco brega con todo el mundo y por lo menos lo puso a velar. Él me sabe que no es opcional, que la vida te arropa o te deje con frío. Yo soy huérfano de Family, Kendo Kaponi. Y me convertí en la estrella de mi caserío. M.A.M. Music. No sé que por esta zona están buscando Nosotros solo aprendimos Nosotros solo aprendimos Que salgan los ojos que habido No sé que es sencilla No se deshace Saben que Se crea rata a mí como se hace Y tú que no hay más arreglo con nadie Dame la red de la calle Respira que no te resbales O se tira, enfoque los metales Y tú crees que este juego En la cara, fíjole el fuego La puta que sí que no hay miedo M, tú sabes que yo soy el favorito El demonio de la tinta La imagen del espejo Que no te paras de hablar La que te dice Ahora tienes que guerrilla Te debo un monte de territorio Y con un calvo pa' inesquilar Yo pienso arreglar A mí me tienen que matar Tirando el ñata Para a los boy que cuando abrieron Y me dieron Se llenaron en la lata Aplaudan en el charro Que no entiendes que es con RUFN Pa' mandar fuego de carro a carro Se fueron por el retrete Y no me aseguraron Me tiraron al gavete Adentro de él escucho un vino Iban como siete Y desde el caballo Sin jinete Le mandó un pulete Pa' el baúl Que le pegue la cara Eso si uno coja pique Que aquí seguimos Pasurando el ticket Puerto Roy RD Y eso no es dique que dique Baby pásame la calle O hace que el tipo brinque De arriba pa' abajo Naza pa' que no me salpique Le llega Muchos se preguntaron Dónde están los pa' chuches Seguimos trabajando Metiéndole de calle Te va a qué La isla del coqui con RD No fuese con estas cuatro Porque te pueden prender ¿Qué lo crees? Sácale la capa A ver quién Andan mirándome Llega los peines Que los lobos Andan casándote Andan rojando Por el cable Estoy velándote Y de seguro Que tu cara No la van a ver Los tiempos han cambiado Han subido Tóxta los octavos Y estos cabrones De su ego Se han hecho clavos Se ven que tienen Al diablo agarrado por rabo Y yo callao El dinero De calle En música Lo lavo Trocar de corte Y rifle Pero nunca abren el clavo Dilemabo Que tenemos un M Con ore en el clavo Me bajo Y los acabo Guárdense En los establos Que ya estamos sueltos Y seguimos contando Chavos Y damos un break Pa' tumbarles Llamo bien to break En la gila Ven los lobos Pa' Los money makers Si te bajan el dedo Te arrancamos Hasta los veces Leyendas como Del que Siempre cargo Las tres Que sigo invicto Que riesgo No sufro Es muy distinto El sentimiento De matarlo Tago por instinto Las mamas Callejones Que parecen laberinto Nosotros estamos duros ¡Chumbo! ¡Ellos la han pizza! No, 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 no Quiero el barrio Con nadie Ya no saben La regla en la calle Mira que no te resbales O se estira Después que los metales Sácale la cama A ver quién anda tirándome Que haya los peines Que los lobos Andan cazándote Anda roncando Por el canal Estoy velándote Y de seguro Que tu cara No la van a ver Siento una voz Que me dice No te desenfoques O quiere irle Pa' debajo El sol A poner bloque En verdad Que si hay que ponerlo Lo ponemos coca Y de una vez Hacele una pared Pa' que con ella Choquechame brujo Maldiciones Todo lo que tú quieres Y si quieres Te presto el like Pa' que prendas la carnera Aquel día que me quede sin voz Me voy a meter Los bondos de droga Por cable Pa' que mi cuerpo También muera Yo soy la fama Pero me di cuenta Que siempre hay un lambe Bicho que de frente Te vi que lo mama Pero cuando dale espalda Te quieren matar Lo que pasa Que con lo que ande Con pistola y vale salva Me va a desperar Y te tarda No te viva la móvil Que en la última escena Tú da la nalga Y cogerlo con calma Que yo creo en el calma Matármelo y con mi alma Haciendo con papá en el alma Sácale la capa A ver quién anda tirándome Llega los peines Que los lobos andan gasándote Anda roncando Por escáner Estoy velándote Y de seguro Que tu cara No la van a ver No con querer Barreño con nadie Ya tú la ves la red De la calle Cuidado que no te respalde Usted es chido Tranquilo Déjamelo a mí Normal Entro pasándome real Tienen letras Pero no superan mis materiales Ellos no tienen lírica No tienen lo fundamental Le quisiera dar Y se esconde en silencio Por metal Yo voy quemando Prende sin cesino Dame rayas Mi flow estalla Siente placer Por la batalla Que sería De dos curiosos trenes Y una vía Da letra mía Vende más que la pornografía Dale chango Que con el pin, 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 pum, pum Yo lo mango Yo vuelvo y salgo Enseñate a respetar Rango y rencor Siento ese placer Por el dolor El flow Te llevo dentro Me hace sentir superior Papá suéltame La piel recién la silla Dice córtame Y el flow grande que tengo Dice atrévete Derrótame Mátate lugar Teniente Bloque 0-3 Míndalo doble P Vamos a darle M.M.een No creo que no te respalde A lo color TV Solo mato first person Papi I rap the flow like Nelson Nui Andile De ella yo no se ni que decirle Yo me voy a poner con ustedes cuando me paguen los grimes Metrotactos y fiches o no te asombres Los libros de esta musica se ven escribir mi nombre Alcanza la maravilla el mango Habla claro te gusta como lo hago Tengo una bolsa de bala no hagas que la desembolse Impulsada con velocidad por un mini catorce No se o en verdad evita de un lío No quieras conocer los fulles del pana mío Yo, yo no mato na Yo solo soy un bobo que le gusta chavo contra El sonido del dinero Mientras más tengo más quiero Amo music No se que por esta zona están buscando Si no se lo han perdido También él me se lo dijo Me siento que cabrón No se deshace y saben que Que se trata a diplomacia ¿Qué pasó? Lo que falta es que llegue de la luna llena para que se queden. ¿Ok? La reunión de los lobos se acepta. Los lobos coming soon. Hora de moverse, papito. Que por ahí vamos nosotros. Flow Factory. Alcaedas Incorporate. Tendo Caponi. Tendo Caponi. Baby Rasta y Gringo. Hay la trayectoria, hay carne la maravilla. ¡Niejo! El caballo negro. Lomar. Oye, aquí están los buraco. Estos dos no son el diminutivo, oyeron. Doián. Doián en la rapa. Y un bolte produce ser los M. Baza. El Internacional Gandarilla. No te copie, papi.